Vamos a la parte mío, ya un poco más concreta acá, que es la parte muscular, los músculos de la carita. Tenemos dos grupos de músculos en la cara. Los músculos de la mímica, a la izquierda, y los músculos masticadores, a la derecha. ¿Cuáles son los músculos de la mímica, los músculos de la expresión? Todos los que están acá. Desde el occipito frontal, este músculo que está arriba recorriendo desde el hueso frontal hasta atrás al occipital, es un hueso larguísimo, ¿no es cierto? Unido por una poneurosis incluso. Ese hueso que lo largo es el occipito frontal. Es el hueso que les permite, ¿qué cosa? Froncir el seño, ¿cierto? Elevan, elevan, están asados, sorprendidos, arrugan la carita. Ese es el frentecita. Ese es el occipito frontal. ¿Cuál más? Más abajo. Vamos bajando. El témporo parietal, este de acá al costadito. Témporo parietal, que es el que algunos pueden mover la oreja. Hacen sus movimientos, ¿no? De arriba o de abajo, de su orejita. Juegan, coges. El que más, el orbicular de los ojos. Este de acá. Que les permite cerrar los ojos. No cerrar los párpados, sino cerrar los ojos a generar compresiones al dolor del ojito, al orbicular. Luego vienen los auriculares, el nasal, que les permite elevar la nariz. Hacia los ronjulitos de la nariz. Luego viene el elevador del labio. El sigomático. El orbicular de la boca. Que envuelve a la boquita. Que es el que les permite hacer su besito vengador. ¿Cierto? Luego viene el músculo risorio, que les permite obviamente reírse. El mentoniano, el depresor del labio. El depresor del labio inferior es el que les hace la tristeza de payaso. ¿Cierto? ¿Cómo puedo payaso triste? ¿Qué es cuando están tristes? El mentoniano, el depresor de la boca, el platisma, etc. Les voy a resaltar cuáles son los más importantes. Por su tamaño y por los movimientos que hace. El occipito frontal, en principio. Es el que frunce el seño. ¿Cierto? El orbicular de los ojos. Además, el orbicular de la boca. El risorio. El platisma. El platisma, ese que está yendo hacia abajo, que lo estoy resaltando hacia el cuello. Es el músculo que más muestra de tristeza les da. Cuando ya llevan la boquita para abajo, así tristes. Es el platisma, el músculo del cuello, el que se está contrayendo. El músculo de la tristeza. ¿Qué más? El platisma, además, es ese músculo que con el paso de los años se les va debilitando. Y ya no puede aguantar la papada. Se cae como pelícano, ¿no es cierto? Entonces, cuando la papada se nos empieza a caer ya a cierta edad. Entonces, es porque el platisma ya empieza a debilitarse. ¿Cierto? Entonces, en cirugía plástica, ¿qué hacen? Muchos van a pasar por una platismoplastía, una platismorrafía. Van a dar su platisma y lo van a aplicar ahí para que aguanten. Por el peso de la papada. Bueno, platisma, músculo de la tristeza. El risorio, obviamente, músculo de la risa. ¿Cuál es el músculo que les permite tocar la trompeta? El bucinador. ¿Cierto? El bucinador. Listo. Entonces. Occipito frontal, los orbiculares, de la boca, de los ojos. El risorio, el platisma y el bucinador. ¿Quién inerva a los músculos de la mímica? El nervio. Ahí tienen que tener cuidado con todos estos. El nervio facial. ¿Cierto? El séptimo par, el séptimo par craneal, el nervio facial, es el que inerva a la mayor parte, o prácticamente todos los músculos de la expresión facial. ¿Ya? Más no inerva a los masticadores de la derecha. Los masticadores tienen otra inervación. ¿Está claro con la parte de los músculos de la mímica? Vamos a los músculos masticadores. ¿Los músculos de la masticación cuáles son? Para masticar, ustedes en principio tienen que poder abrir la boca y luego cerrarla. ¿Cierto? Entonces la masticación es abrir y cerrar la boca. Ahora. En aquellas especies que tenemos molares, no solo es abrir y cerrar, es triturar. Y el proceso de trituración es llevar, ustedes inconscientemente lo hacen, pero la boca va así como en círculos. ¿Ya? Hace un proceso de trituración hacia los costados. Esa es la razón de existencia de los molares, que puedan triturar de una a otra. Entonces, el proceso de masticación tiene que tener un proceso de apertura bucal, de cierre y de trituración. ¿Qué músculos hacen en principio la apertura bucal? ¿Quiénes jalan la mandíbula hacia abajo para que se abra ahí entre la cuchara? Mira, sobre todo el miloioideo y los digástricos. Por debajo de la mandíbula, ahora en un rato vamos a ver en cuello, hay unos musculitos que se llaman los miloioideos. Milo viene de mandíbula y oideo de huesoioides. Así que obviamente se inserta arriba en la mandíbula y abajo en el ióides. ¿Cierto? Los miloioideos y los digástricos. El digástrico tiene dos ases incluso. Un as anterior, un as posterior. Miloioideos y digástricos, que eran la apertura bucal. ¿Y quién cierra la boca? El cierre de la boca se da por, sobre todo estos dos, el temporal, el musclo temporal o temporomandibular, lo llaman algunos. Porque se inserta en la parte de ahí, está en la mandíbula. Y este de acá que está medio cortadito, que es el macetero. De todos estos, ¿cuál es el principal masticador en cuanto al cierre de la boca se refiere? El macetero, por supuesto, el que le da la mayor fuerza de cierre de la boca. Macetero y temporal. ¿Son los únicos? No. También están los terigoideos. Los músculos terigoideos. ¿Cuántos músculos terigoideos había? Dos, ¿verdad? Lateral y medial, dependiendo de qué mapófisis de las escenoides se insertaba. Los músculos terigoideos no tienen tanto la función de cerrar, de aplastar, de llevar la boca, sino de llevarla hacia adelante y hacia los costados. Hacer protrusión y trituración. Es decir, la mandíbula puede hacer protrusión o puede hacer retrusión. Cuando hay protrusión, es que la mandíbula la llevan hacia adelante. Cuando hay retrusión, la llevan hacia atrás. Tal vez no se note mucho cuando mastican, que hacen estos movimientos, pero en realidad, para triturar un grano, para triturar, cuando agarran su... Si alguna vez han comido la cancha, esas habas duras en la sierra, ¿no es cierto? Algunas tienen que haber masticado eso. Entonces hacen unos movimientos complejos. Tienen que protruir, retruir y llevar a los costados. ¿Qué músculo es el que hace protrusión principalmente? El terigoideo lateral. El terigoideo lateral. ¿Ya? El terigoideo medial principalmente lo que hace es llevar hacia los costados la mandíbula para triturar. El terigoideo medial hace trituración. Y hacia los costados. ¿Y qué es el que hace retrusión que lo lleva hacia atrás? El mismo temporal, ¿no? Es el temporal que están viendo por el tipo de inserción que tiene, también lleva la mandíbula hacia atrás. El tempo. Entonces, aterrizamos esto en algo concreto. ¿Quién abre la boca? Miroideoideo y digásticos principalmente. ¿Quién cierra la boca? El temporal y macetero. ¿Y quién lo lleva hacia adelante? ¿Y quién lo lleva hacia adelante? El terigoideo lateral. ¿Ok? Listo. Cuando hay un exceso de protrusión, salud. Cuando hay una protrusión muy importante, cuando el terigoideo lateral se contrae mucho y hay una protrusión muy grande hacia adelante, que pasa sobre todo cuando bostezan, cuando bostezan en exceso, ah, está abriendo la boca el sueño, la mandíbula, en realidad, aunque no lo noten, está protruyéndose. Por eso, se luxa hacia adelante. Una de las causas de luxación temporomandibular es por apertura excesiva de la boca. Y al abrir mucho la boca, en realidad, la mandíbula está haciendo una ligera protrusión. Entonces, por eso, las luxaciones más frecuentes temporomandibulares son las anteriores, porque la mandíbula está yendo hacia adelante. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en... si no es en la parte de trauma. Al final de la clase o ya mañana. Listo. Claro, con los masticadores. Ahora, si les preguntaran, el principal músculo masticador de todos estos es el macetero, ¿no? El que le da más fuerza a todo. Y siempre está contraído, porque normalmente están con la boca cerrada, ¿no es cierto? Se supone. Está con una parada en reposo, está siempre con la boca cerrada ahí. Poco está. ¿No es cierto? O sea, el macetero casi siempre está permanentemente contraído. ¿Quién inerva estos músculos? Ya no es el facial. ¿Quién hace inervación motora en los músculos de la masticación? A veces en neuro, cuando hablan de pares craneales, también hablan de eso. El trigémino, ¿cierto? El quinto par craneal. El trigémino. El quinto par craneal. El trigémino, quinto par craneal. Obviamente trigémino, tiene tres haces. 5-1, 5-2, 5-3, ¿cierto? Eso es lo que recuerdan. El 5-1 inerva sobre todo la rama oftálmica. ¿Sí? ¿Sensitivo o motor? Sensitivo. Sensitivo. El quinto 1, trigémino 1, aso oftálmico, da sensibilidad a la parte superior de la cara. Porque ¿quién da motricidad? El facial, vimos a la izquierda, ¿no? El quinto 2, ¿cuál es? La rama maxilar. ¿Verdad? La rama maxilar. ¿Que da sensibilidad o motricidad? Sensibilidad. El quinto 2, la rama maxilar, también da sensibilidad. En cambio, el quinto 3, es la rama mandibular y esa es la que da rama... Tiene los dos. Tiene sensibilidad, tiene rama sensitiva y rama motora. O sea, el quinto 3, genera sensibilidad a toda la zona mandibular y también inerva a los músculos masticadores. Con eso tengan cuidado, por favor. ¿Quiénes inervan a los músculos de la mímica? ¿Quién inerva? El facial, séptimo par. ¿Quién inerva a los músculos de la masticación? El trigémino. Rama mandibular. ¿Y quién tiene la sensibilidad de toda la cara? El trigémino, ¿no? Las tres ramas del trigémino hacen sensibilidad. Motricidad del facial. ¿Está claro eso? Cuidado, ¿no? Listo. Entonces, con la parte de miología, ya más o menos, lo tenemos. Y listo. ¿Cuál es el de los masticadores acá? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Justamente a eso queríamos llegar. Ya hemos hecho la parte ósea, la parte muscular, en la parte sensitiva, en la parte nerviosa. A la izquierda tenemos la inervación sensitiva, de la cara, el cuello. Las ramas para la sensibilidad, en la parte anterior, en casi toda la parte anterior, como verán, ¿de dónde viene? Del trigémino, ¿no es cierto? Quinto par craneal. Y el trigémino tiene tres ases. El oftálmico, que da sensibilidad sobre todo de la parte superior del cuero cabelludo, de la parte periorbitaria, incluso la zona nasal. Todo esto es zona del quinto uno. Luego viene la rama maxilar del trigémino. Es la parte de los pómulos, la parte infranasal, es la parte lateral del cráneo. Y luego viene la rama mandibular. La rama mandibular, hemos dicho que no solo da sensibilidad, sino inerva los músculos de esta zona. Los masticadores. ¿Ok? Listo. Pero el trigémino, ojo, es solamente la parte anterior, porque la parte posterior de la cabeza y el cuello ya no es por un par craneal, es por raíces cervicales. ¿Qué raíz cervical inerva la parte posterior de la cabeza? C2. Lama C2. C2 a través del nervio occipital mayor. Nervio occipital mayor. Simplemente el nervio occipital. C2. ¿Y quién inerva la parte del cuello? C3. C3. Esos datitos sí tienen que acordarse, ¿ah? Entonces, cara, trigémino. Parte posterior, C2. Y cuello, casi todo es C3. A través de las ramas, el cervical transverso, el auricular mayor, aquí viene el occipital menor que está más abajo, etc. Ya no le den muchas vueltas a eso. Las ramas no necesariamente la de memorizar, la raíz, sí. C3, C2 y el trigémino. Eso da sensibilidad. ¿Ok? ¿Y quién da inervación motora a casi toda la cara? El facial. Salvo a los masticadores que hemos dicho que es el 5-3, ¿no? Pues la inervación motora, a la derecha, ahí está, el facial. El nervio facial, séptimo par craneal, nace a través de qué orificio? No es el conducto auditivo, ¿no? A ver, es más abajito. El agujero estilo mastoideo. Porque está entre el apófisis estiloides y el apófisis mastoides del temporal. Hay un huequito chiquitito y por ahí nace el nervio facial. Eso sí es datito de examen, ¿ah? Protruyo, nace por el agujero estilo mastoide. ¿Ya? Ahora, se va hacia adelante la mayor parte. ¿Qué glándula cruza en su camino? La glándula salival. La parótida, ¿cierto? Atraviesa la parótida. Pero antes de atravesar la parótida, da una rama posterior. Eso también ha sido parte de claves de una pregunta alguna vez. Entonces, esta ramita, la auricular posterior, es la única rama posterior que tiene el facial e inerva toda esta zona, los músculos que salen en la parte posterior. ¿Ya? Pero esta bifurcación, esta rama, se da apenas sale del agujero antes de cruzar la parótida. ¿Ok? Listo. Y una vez que cruza la parótida, da sus diferentes ramitas. Las ramas del temporal, ¿cuáles son? Las ramas temporales, perdón, del facial. Las ramas temporales que se van hacia los costaditos. La rama sigomática, la rama bucal y la rama mandibular. ¿Ok? Aquí está. Se suele decir cinco ramitas, ¿no? Temporal, sigomática, bucal, mandibular. Y la otra es la auricular posterior. ¿Sí? Las ramitas del facial. Inervan toda la zona muscular. Temporal, sigomática, bucal y mandibular. Todas, todas, todas. ¿Inervan la parótida? No. No inervan la parótida. Si la atraviesa, pero no la inervan. Ahora un rato vamos a ver dando las salivales también. ¿Ok? No inerva la parótida. Ten cuidado con eso. Listo. Ramas del facial. Inervación motora. Todos los músculos de la mímica, todos los músculos de la cara del cráneo, salvo los masticadores. ¿Ya? Listo.